Luego el tiempo, aquel momento en que mi mundo se paraba Entre tus labios Solo para revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser ahí Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del cielo Todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumbó en tus ojos Soñé Solo para revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser ahí Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Que retumbó en tus ojos Todo el tiempo estoy pensando en ti Que en un brillo del sol Y una mirada tuya Soñé Soñé Y te soñé Y te soñé Y te soñé Una vez más Te soñé Y te soñé Te soñé